Tú eras bien enojona cuando andabas de mala, eras mala. Pues es que estaba mala todo el mundo, de verdad. Yo siempre decía, no, yo cuando termino la novela y yo voy subiendo a mi casa y voy dejando el personaje atrás, si es que llega soy yo. Y yo estaba convencido de eso. Un día me dice mi mujer, ¿y tú te lo crees? Sí, es más... Se los traías, caramba. Yo sabía cómo era el personaje, cómo tú te pones. Claro que se los traes. Es más, el cuerpo lo sabe. Sí, tú eras bien enojona cuando andabas de mala, eras mala. Pues es que estaba mala todo el mundo, de verdad. ¿Te acuerdas la primera vez que me dijiste de hacer una novela tú y yo? ¿Te dije? La escalera subiendo a la fuente. Te dije. Nunca se me olvida. No, a mí tampoco. Siempre quise trabajar contigo. Caramba, no, no. No es tarde. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Si la dices buena. Exactamente. Sí, me encantaría. Y a mí también. Me encantaría, yo creo que sí me la aviento. No, sí, sí, yo también la veo. Imagínate para que te lo diga, sí. Porque yo de actuar no tengo... Dice, me agarraste el escalero y me dice, quiero hacer una novela contigo. Dice, yo encantado, vamos, lo hacemos. Sí. No sé en qué año fue, no me pregunte la fecha porque... Pero no, productores, ya tenemos aquí a todos. Pero sabes, sí, hace como 20 años, sí, claro. ¿No está mal? ¿No está mal? Sí, claro, sí, se lo dije porque desde que te conocí dije, yo quiero trabajar con este cabrón porque es un cabrón. Ay, gracias, gracias. Quiero aprender, quiero... Sobre todo por lo último. Sí. Digo, de cariño. Pero como yo trabajé con Elena, con Diana, con el Rochón, con gente tan importante como tú, o sea, era aprender. Yo, mi mamá siempre me dijo, nunca te juntas con más tontas que tú. Más tontas que tú. Júntate con las inteligencias. Le dice modestia aparte. Exacto, exacto. Oigan, tenemos otro invitado aquí en Montse y Joe, que también viene de fuera, ¿verdad? Ah, el peruano. El peruano. Christian Meyer, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Así que es tu primera vez acá con nosotros, ¿no? Con ustedes, sí. Sí. Sí, con ustedes. Y ahora no vienes de actor, vienes de cantante. Ahora, sí. Pero contigo sí hemos estado en una mesa sentados, claro, igual ha sido pasada la medianoche, o sea, que lo más probable es que ni tú te acuerdes ni yo menos. Cuéntame. En el estreno, cuando estrenamos, la mujer de mi hermano con Bárbara Mori en el año 2005, o 2005, luego en el after, pues coincidimos en la mesa. Ah, pues sí. Sí. Pues ya no me acuerdo. No, imagínate. No, pues, ¿estaba yo? No. Quizás. No sé. ¿Sí? No me acuerdo. Bárbara Mori puede ser. Fue el día del estreno, fue el día del estreno, pero fue... ¿Con quién andabas? No sé. 2005, de cabo, cuenta. 2005, luego vemos... 2005, 2006, sí. Sí. Pues sí, ahí nos vimos por primera vez. Y de ahí no hemos vuelto a coincidir. César. Qué gusto volver a coincidir. Igualmente. ¿Ustedes han trabajado juntos? No. 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 Pero, pero, pues, hemos trabajado con gente en común, productores, actrices, actores. Sí. Tenemos... Y tenemos... Y yo he trabajado con mucha gente muy talentosa de Cuba también en distintos países y tenemos muchos amigos en común. Sí. ¿Y tú cuándo dejaste Perú? Yo... ¿Cuándo saliste de Perú? Pues yo siempre estuve como yendo y viniendo, pero en el año 2000 me fui de Perú y empecé ya una carrera internacional en la actuación. Y este... Y siempre iba y venía porque mis hijos estaban ahí, porque mi familia estaba ahí. Pero ya hace algunos años, ya cuando mis hijos terminaron la escuela y empezaron un poco como a irse, entonces, sabiendo que iba a ir menos, ya me mudé a Los Ángeles y vivo hace casi cinco años allá permanentemente. Pero, ¿te gusta la cantada? ¿Siempre quisiste ser cantante? No, o sea, yo... ¿Te atravesó la actuación o cómo estuvo la actuación? Sí, yo era músico. Yo empecé en la música. Yo empecé a los 17 años con una banda de rock. El primer álbum que yo grabé fue a los 17 años y a los 23 años me salgo de la banda para iniciar una carrera de solista y me quedé sin dinero para terminar el primer álbum mío como solista y abriendo el periódico encontré un trabajo y el trabajo era de actor. Y entonces, este, llamé a esto, van haciendo un casting para buscar el protagonista de una telenovela en el Perú y pues yo tenía una urgencia, tenía una necesidad, que era la de terminar este álbum y entonces llamé y pregunté si me podían hacer la audición y quedé y al día siguiente era un actor de telenovelas y pues eso fue en el año 94 y durante 20 años hice telenovelas y claro, hacía música, pero hubo un momento en el cual ya no podía hacer las dos cosas, así que tuve que parar de hacer la música y dedicarme a ser actor porque las telenovelas luego me fueron brindando oportunidades y empecé a hacer películas, empecé a viajar a otros países y tuve un lapso entre el último álbum que grabé que fue en el año 2002 hasta pues este año que volví a ser uno después de 20 años. ¿Y escribes canciones de amor, desamor? ¿Te gusta? De todo un poco, escribo un poco igual de las relaciones humanas y de amor y de experiencias personales, escribo un poco dependiendo el año de la inspiración también. Oigan, tenemos otra invitada que es la doctora Nilda. Maravillosa. No, es lo máximo, ella, es más, no se las voy a presentar. Es lo máximo, por favor, ven, ya. Nilda, ven, por favor. Nilda, ven. Nos da mucho gusto tenerte acá otra vez. De todo hablas muy bien, directo y conciso, ¿verdad? Directo y a la cabeza. Es que así deben de ser las cosas, ¿no? Directo y a la cabeza, a veces, no siempre. A veces no. ¿Cuándo no? Y cuando tienes que cuidar al otro. Que casi siempre que quieres a alguien, ¿no? ¿Esta es el libro nuevo o...? ¿La pareja no existe? Sí. ¿Cómo que no existe? No existe. No existe. Ah, bueno. ¿Por qué no existe? O sea, entonces tu mujer que llevas treinta y tantos años casada. No existe. No es... No existe. No existe. Está en tu imaginario. Seguramente. Sí. Imaginación. ¿Por qué dices que la pareja no existe? Es el título del libro. Bueno, es que... ¿Existe o no existe? No existe. Ah, bueno. Está... ¿Ahora cuál habla por lo que ha vivido? Como le ha ido en la feria, ¿no? Como se dice en México. Pues mira, ahorita te va a dar un... Pues la pareja que tengo ahora llevo veinte años, pero no existe. Sí. Veinte años, pero no existe. Yo llevo más de treinta años. Treinta años. ¿Tú? Yo llevo cinco meses. Ah. Bueno. Felicidades, es la nueva pareja. A mí me queda tu libro porque a mí no existe. No tengo pareja. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de mi pareja, se cosifica al otro, se lo transforma en mí, en algo mío. ¿Sí? Entonces, la idea del título es que se vuelva a reflexionar, que cuando hablamos de pareja, hablamos de dos personas que interactúan, ¿sí? Y que la interacción de ambos construyen la relación de pareja. O sea, no existo yo ni tú como pareja. O sea, existe la relación que hacemos entre los dos. Ok. Este tejido vincular afectivo, ¿sí? Que cuando uno lo mira así, como un tejido que vas construyendo todos los días, veinticuatro por siete, entonces a ti te toca tu cincuenta por ciento. Y a mí me toca mi cincuenta por ciento. Entonces, nada es culpa de nadie. ¿Ok? Ok. Tú vas a hacer lo que tú decides hacer y yo voy a hacer lo que yo decido hacer y tú vas a tener tus consecuencias y yo voy a tener las mías. Y si las consecuencias de lo que hacemos nos disjustan, entonces lo único que tenemos que cambiar es nuestra conducta. Pero lo importante es que esto, o sea, la relación de pareja, la logramos entre ambos. Ok. ¿Ok? Y parece poca cosa, pero de pasarte que eres mío a que yo tengo una relación contigo, cambia un sistema de creencia muy importante. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.